¡Ay, bro! Ya todos tienen pareja para el baile de mañana, menos yo. Hmm. Había escuchado que la Lucy tampoco tiene con quién ir. Oye, ¿y si le intentas hablar? ¿A la Lucy? Pero si ella ni me gusta. ¿No necesitas a alguien para ir al baile? O sea, sí, pero no quiero... Entonces cállate y escucha, estúpido. Dile un cumplido. Oye, Lucy, quería decirte que el día de hoy te ves muy bonita. Ay, no, ¿cómo crees? Debe ser mi nuevo peinado. Me hiciste... Ah, pues con razón. Es que ayer te veías tan fea que parecía que te habían atropellado tres carros. ¿Qué dijiste, estúpido? Pero bueno, ¿y si nos saltamos la parte cursi y nos besamos ya? Por favor, ocupo a alguien para el baile de mañana. Dale un regalo. Bueno, Lucy, creo que empezamos con el pie izquierdo. Y para remediar las cosas, te traje esto. Oh, es un regalo muy bonito, pero no entiendo. ¿Eh? ¿Qué no entiendes? ¿Lo bonito que está el regalo? ¡No, tarado! Lo que no entiendo es cómo, miados, te metiste a mi casa. Arregla las cosas. Lucy, es difícil preguntar, pero ¿crees poder perdonarme por todo lo que hice? Hmm, está bien. Te perdono. Oh, gracias. ¿Ahora le puedes decir al policía que me deje ir?